hola amigas hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo tema que es porcentajes has escuchado alguna vez que este juego tiene un 40% descuento o que este jeans tiene un 15% descuento o a lo mejor algunos han tenido suerte y les han dicho que les van a subir la mesada en un 30 por ciento o en un 90 por ciento que son los porcentajes es una gran pregunta primero los porcentajes son muy importantes porque nos acompañan constantemente en nuestra vida vamos a tener siempre oferta en porcentaje en fin siempre se van a ocupar por lo tanto es un tema que hay que aprender y hay que aprenderlo bien ok pero qué se trata un porcentaje un porcentaje como de manera a lo mejor media escondida dice algo por cien porcentaje es algo es una comparación con 100 qué quiere decir esto que en una relación llamada porcentaje nosotros podemos comparar con otras medidas te lo voy a explicar en es muy simple si nosotros tuviéramos 100 pelotitas por ejemplo 99 100 pelotitas bien tenemos 100 pelotitas vamos a imaginar solamente imaginar que son todas iguales no me quedaron iguales pero vamos a imaginar que son todas iguales y entonces un porcentaje es una comparación respecto de 100 entonces por ejemplo un 30 por ciento sería tomar 30 aquí tenemos 10 para acá y 10 para acá si nosotros tomamos esto de acá son 30 30 de 100 y se escribe de esa manera pero lo podemos representar como una fracción diciendo 30 sobre 100 o 30 de un total de 100 las podríamos pintar para poder ver identificar visualmente qué parte de la 100 estamos considerando pero también existen otras formas de poder representar una fracción y aquí es donde a veces se pone un poco complejo en matemática pero vamos a practicar para que no se te haga muy difícil entonces solamente lo voy a enunciar lo vamos a profundizar en otros vídeos pero si yo simplificara esto es decir si divido arriba por 10 y por 10 tendría 3 de 10 y sigue siendo lo mismo y además por otro lado si yo hago la división de esto me lo sé de memoria lo vamos a practicar también 0,3 entonces un porcentaje es una comparación y se puede representar de esta forma de esta forma se puede representar como una fracción con denominador 100 que es lo más común y se puede representar como una fracción simplificada o también como un decimal entonces por ejemplo podríamos decir 45% que quiere decir 45% que voy a tomar 45 de 100 45 de 100 es decir que lo puedo representar también como una fracción con denominador 100 y también se puede simplificar ¿cómo sería la simplificación? podría simplificar por ejemplo por 5 y por 5 aquí es 9 por 5 es 45 y aquí sería 20 20 por 5 es 100 y esa sería una fracción irreductible y también como decimal sería 0,45 vamos a aprender unas formas bien rápidas de poder traspasarlo lo que quiero que entiendas es que un porcentaje es una parte de 100 que se puede representar de estas maneras ahora cuando varían las preguntas cuando me dan eso y me piden esto o cuando me dan esto y me piden el porcentaje eso como primera parte de ejercicios y luego viene otra parte que es la más aplicada que es cuando por ejemplo tenemos que comparar un precio de algo por ejemplo de una pizza ¿te gustan las pizzas? ¿te gustan las pizzas? son ricas sobre todo cuando hace hambre ¿cierto? entonces imagínate que una pizza está con un 15% de descuento bueno no es que valga 100 uno dice 15% es 15 sobre 100 pero la pizza no vale 100 vale por ejemplo aumentar un precio 9.990 o 10.000 para hacerlo más fácil y hacerlo más cerrado 10.000 entonces ese porcentaje vamos a tener que de alguna manera aplicarlo a este precio para poder tener el precio final de descuento y ahí hay dos preguntas uno es ¿cuánto dinero me descontaron? o ¿cuánto dinero me costó con el descuento? entonces en esta serie de vídeos te voy a invitar a que exploremos juntos los porcentajes y que demos expertos y expertas en porcentajes un abrazo